Yo soy tu seco, agarro mi guitarra, y mi mozo sin pieza, y me voy para la playa. Yo soy tu seco, agarro mi guitarra, y mi mozo sin pieza, y me voy para la playa. Yo soy tu seco, agarro mi guitarra, y mi mozo sin pieza, y me voy para la playa. Yo soy tu seco, agarro mi guitarra, y mi mozo sin pieza, y me voy para la playa. Yo soy tu seco, agarro mi guitarra, y mi mozo sin pieza, y me voy para la playa. Eres mi ilusión, eres mi ilusión, eres mi ilusión. Música 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 Música